Creo, creo que estábamos al aire, por eso estaba saludando, sin audio, pero saludando, pues total, nuestros compañeros de producción dicen, pues entrenle sin miedo, ya llegaron los youtubers y estamos transmitiendo a través del canal 8.1 de Televisión Abierta, del 88.1 de FM en radio para el Valle y la Ciudad de México y también a través de YouTube en nuestro canal oficial, La Octava, para que nos sintonicen. Y ya llegó Meme Yamel, ya llegó Arturo Lechuga, el mariachi ninja y el buen Silver, el caporal, para hablar sin censura. Ahora sí, ¿le entramos? Lo de hace ratito fue así como... Qué bueno que no está el micrófono abierto. Están pendientes, muchachos. Oye, me dice uno, me dice uno por aquí, ¿por qué no eres tan vulgar en La Octava? No me piquen la cresta. Y qué bueno que las muchachas de audio no subieron los micrófonos porque ahorita... Hubieron la llamada de la secundaria de gobernación, yo sigo ahí, perdone usted. Bueno, oigan muchachos, a ver, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegó a Lima, Perú, desde donde dirigirá a Bolivia, se dirigirá a Bolivia a buscar al expresidente Evo Morales. Ya sabemos que Evo Morales viene camino a México, creo que hará una escala, no estoy muy seguro, si leí en Argentina. Pero bueno, la idea es que Evo Morales recibe asilo en México y se desatan los trending topics, los hashtags. Y viene esto desde la mañana, porque hay un debate, si se debe o no se debe, se puede o no se puede comparar, digamos, a un Evo Morales, que dicen, ya tenía 13 años en el poder, con una Angela Merkel, solo como ejemplo, quien ha sido canciller alemana por más de 14 años. Si bien es cierto, son sistemas diferentes. ¿Se puede? ¿Se debe? Yo digo que sí, porque estamos hablando de personajes, más allá del título que tengan, del puesto que, como se le llama en su país, son personas que ostentan el poder. Y creo que la gente se refiere a eso. Hasta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le tundieron en las redes. Sí, estuvo denso, pero es que yo no entiendo esta manía que tienen aquí en México, y quiero pensar que nada más es acá, no sé, en otros países, de querer que a fuerza, como nosotros tenemos un gobierno en donde no se acepta la reelección, que en otros países no se acepte. O sea, me encanta como es que no, la reelección, ¿por qué? Que no sé qué. Sí, México no la acepta, ¿no? Pero Bolivia sí, países de Latinoamérica aceptan la reelección, en Canadá se acaba de reelegir otra vez Justin Trudeau, o sea, esta manía de decir, no, es que por acá, que no se puede, que sí, que no, que cómo creen, que bla, 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 lo están dirigiendo mucho a los gobiernos socialistas. ¿Por qué? Porque es el discurso que viene acompañado desde él, si vamos a estar con Andrés Manuel, entonces nos vamos a convertir en una Venezuela, y como con Venezuela no funcionó, pues nos vamos con Bolivia, si Bolivia no funciona, pues agarramos otro país a ver qué pasa. Pero hay otra cuestión en Bolivia que no existía la reelección, fue precisamente Evo Morales, el que en el 2008, al él tomar posesión en 2006, dos años posteriormente va a impulsar este cambio en la Constitución para una reelección, solamente puede tener un periodo presidencial y una reelección, ¿qué fue lo que realizó después? Plebiscitos. Y retomando el tema que dicen de otros países, bueno, es que en otros países hay mecanismos donde incluso si no se puede hacer una coalición para gobernar, un año después de la elección puede ser que tengan que ir otra vez a elección como ha sucedido en España, con Pedro Sánchez, ¿no? En Alemania es similar, pero bueno, en Alemania no hay unos índices de corrupción como hay en otros países, como hay en España. Creo que todo surge por un tuit también de Elena Poniatowska, que dice, ¿por qué se quieren reelegir los presidentes de la república? O ¿por qué se quieren perpetuar en el poder? ¿Pensarán que son los únicos que pueden? Pues en ese sentido muchos preguntaban, ¿por qué no hacemos esos mismos cuestionamientos a una Angela Merkel, que de plano es la única que puede en Alemania? ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir que México tiene la mejor constitución, las mejores leyes, a veces hasta mejores reformas, pero el problema no es la ley, sino los políticos que tenemos. Creo que a final de cuentas cada ley tiene su propio contexto. Hay una historia detrás y pues debe de ser juzgada por sí sola en el país en el cual se está aplicando. Eso es lo que a mi parecer dificulta querer comparar un Bolivia con un Alemania. O sea, ahí la constitución de cada país tiene las reglas democráticas con las cuales van a jugar los partidos y los políticos. No pueden ser similares. Déjame ser más claro. Estas críticas a Evo Morales, estas críticas en su momento a Hugo Chávez, estas críticas a López Obrador, ya lo llaman dictador antes de nada, es por pigmentocracia, diría un amigo allá de Mexicali. Le mandamos un saludo. Yo lo voy a poner todavía más picoso. Cuando Carlos Salinas de Gortari deslizó la probabilidad de una reelección a través de Fidel Velásquez, muchos aquí dijimos, no, eso no es posible en este país. Si en otros países lo realizan es porque tienen otro tipo de reglas que respetan los actores políticos. Pero aquí en México, caramba. A ver, espérate, espérate, a ver. Yo les voy a decir una cosa. México, o sea, Estados Unidos, México se religió durante muchos años. O sea, tuvimos a los presidentes del PRI poniendo al que seguía y al que seguía y al que seguía, y al que seguía, y al que seguía, y al que seguía. Ah, bueno, pero la dictadura es perfecta. A mí me van a disculpar lo que yo les decía la vez pasada. Aquí en México parece que vivimos una monarquía disfrazada de democracia porque siempre andamos poniendo al que sea el primo, al sobrino, al que se casó con la hermana, de la hija, de no sé qué. Y todo es una muy bonita familia gobernando. Y ocurre, no nada más, no nada más ocurrió a nivel federal, también ocurrió en los estados. Y ahora vámonos a los municipios. Ahí, ahí es en donde ocurre descaradamente. En los municipios se realigen que si el hijo, el sobrino, el primo, el tío, y otra vez regresan al papá, el hijo, el sobrino, y así se va pasando el poder. Que levante la mano, y esta va a ser una consulta mano alzada, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrado. A ver, que levante la mano el que no esté de acuerdo con que se le dé asilo político a Evo Morales en México. El que no esté de acuerdo, no, yo sí estoy de acuerdo. ¿Allá atrás? ¿Quién no está de acuerdo? No, aquí, uno, dos, tres, cuatro, tres, no están de acuerdo. Mario Delgado, quien busca la dirigencia nacional de Morena, quien es el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja. Ya salió también en redes sociales a respaldar la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema del asilo a Evo Morales. Esto fue lo que circuló en redes, lo vemos y lo escuchamos aquí en Éntrale Sin Miedo. Queremos respaldar la decisión del gobierno de la República que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de darle asilo político al presidente Evo Morales. Qué bueno que nuestro gobierno está alzando la voz ante este golpe de Estado militar artero que se dio en contra del pueblo de Bolivia y de su presidente. México siempre ha sido un país fraterno y además comprometido con las democracias latinoamericanas. Exigimos a los responsables en Bolivia y a la comunidad internacional garantizar la seguridad del presidente Evo Morales para que pueda abandonar su país y pueda ser recibido en México. Bienvenido, presidente Evo Morales. Bienvenido, amigo. ¡No me lo corten, muchachos! Bienvenido, dijo Mario Delgado, a México, presidente Evo Morales. El tema se está politizando, a mi parecer, a raíz de que el presidente o el gobierno mexicano envía la felicitación a Evo Morales por la reelección cuando fue el tercer país que envió la felicitación después de Venezuela y después de Cuba, cuando todavía estaba en duda. El resultado. Se politiza. México es el que apoya, el que da esta felicitación. Y además hay dos grupos, al menos identificados, de países en Sudamérica. Tenemos el grupo del ALBA y también el de Puebla, que son países de izquierda. Y este recibimiento que le da a México, de alguna manera, representa el retomar o el pretender retomar un liderazgo de estos países. Que se perdió, se lo dije al Gerardo Fernando Noña, con Fox, con aquel de Come si te vas a Fidel Castro. Se perdió con los pleitos en tiempos de Calderón con Hugo Chávez. Y pues este tema de Venezuela que ocupó mucho tiempo a Luis Videgaray y Enrique Peña. Y hay que recordar el exilio chileno en estos golpes de estado de 1973, el exilio argentino, el exilio uruguayo aquí en México durante esas dictaduras, se dio este asilo que se le daba a estos perseguidos políticos y ahora retomamos esa tradición. Oigan, yo quiero cerrar rápidamente y es un tema... Disculparan ustedes, pero tengo que hacer el comentario milenial de la noche. Y es que yo, si algo no entiendo, una cosa es que tengamos las reelecciones y los gobiernos y lo que ustedes quieran y que si el asilo y que si lo trajimos y que si lo no, lo que usted quiera. Está bien, pero lo que a mí no me termina de quedar claro es por qué no se han tomado perfiles nuevos y se les ha dado como... se ha cerrado esta brecha generacional para decirles, a ver, yo tengo más experiencia, pero eventualmente el poder no puede ser eterno. O el poder no puede recaer en una persona de forma eterna porque pasan cosas, ¿no? Y no sabemos hasta dónde la ambición humana termina. Bueno, la pregunta del millón en México y después de López Obrador, ¿quién? Ahí está. O sea, por más que le busquen al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la autoridad moral, es un líder, pero después de López Obrador, ¿quién? Pues te voy a decir una cosa y espero que no me vayan a caer encima, pero el trabajo que está haciendo desde la Cancillería Marcelo Ebrard lo está posicionando muy fuerte, definitivamente, en el gusto de los mexicanos de a pie. Que conste que yo nada más leo las cosas de lo que platica la gente y de lo que circula en redes sociales. A ver, ¿cómo que liberaron a otro implicado en el caso de Ayotzinapa? Agárrenme, 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 señores, porque es increíble otra vez el comentario milenial. Señores, hablamos de jóvenes que fueron secuestrados y utilizados por el Estado y a los cuales las carpetas de investigación en ese entonces las integraron, pero con las patas, por supuesto. ¿Para qué? Para ocultar la verdad y, bueno, vendernos la verdad histórica. Y ahora, por hacer estos expedientes con las patas, pues se siguen liberando a los implicados en el caso de Ayotzinapa. Y la pregunta aquí es, ¿para cuándo la justicia? Hay un tema adicional que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con que estas declaraciones o las confesiones se obtuvieron bajo tortura. Entonces, esta situación lo complica, porque aunque hubiese personas que tenían alguna culpabilidad, al haber incurrido en las torturas, esto se va. ¿Por qué no vemos y escuchamos a Alejandro Encinas, el subsecretario precisamente de Gobernación en Derechos Humanos, hablar sobre este tema? Aquí, en Entrales sin Miedo. Tenemos respuestas muy lamentables por parte del Poder Judicial. En el caso de una persona que, siendo que había estado prófuga de la justicia, que lo deportaron de Estados Unidos, que recibimos la alerta de deportación, se reaprendió, se envió al juez federal en Iguala, y lo liberó por una causión de 10 minutos. Seguimos haciendo el seguimiento de este comportamiento. ¿Esto cuándo ocurrió? Esto fue hace 15 días. Bueno, y en otro tema, que hackean a Pemex. Ya es el colmo esto. ¿Cómo que hackearon a Pemex? Este caso está bien curioso. Los empresarios gasolineros dijeron que el viernes hubo un hackeo ahí en la emisión de facturas y no podían cargar las pipas. Ah, qué casualidad. La emisión de facturas. Y que esto, al no poder cargar las pipas, pues a la larga iba a haber desabasto en las estaciones de servicio. Y hace unos minutos ya Pemex dio un comunicado, hace 40 minutos aproximadamente oficial, que dijo que en realidad el problema fue ayer intento de ataque al 5% de los equipos de Pemex. Han habido hasta especulaciones en donde dicen que fue secuestro de datos y que estaban incluso queriendo cobrar a Pemex para liberar estos datos. Literal, el secuestro. Pero independientemente de las versiones, lo cierto es que hay un ataque hacia Pemex y el objetivo es precisamente provocar desabasto en las estaciones de servicio si se concreta este ataque y si lleva también, se prolonga durante algunos días, porque recordemos que hay ahí almacenes, etc. ¿De parte de quién? Exacto, ¿a quién le interesará desestabilizar desde Pemex? ¿Dónde está Romero de Chamos? ¿Alguien sabe? A lo mejor está detrás de una computadora. Chicoteado. Sí, la trae chueca, pero bueno, también, híjole, bueno. Es lunes, mariachi. Hasta se me levantó el sombrero. Es una vez que se comentaba el viernes, hermano. Ya me están albureando cuando apenas es lunes y estamos hablando en serio, muchachos. No, bueno, pero no es la primera vez que ocurre. Todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también en el Instituto Nacional de Migración, por ahí hubo un incidente similar a esto de lo que se está platicando. Hubo un intento de secuestro de datos donde se pedía rescate. Para que vean ustedes, ahora se secuestran hasta datos. Estoy intentando en los redes. Qué malandros, ¿no? Ya se pasan los malandros. Por cierto, sí, ¿y qué? Me pongo calcetines color naranja, me están platicando en redes, pues para que le haga juego al pañuelito, hombre. En todo se fijan ustedes, hombre. Vamos precisamente a ver con el humor, con la picardía y con la pluma lo que nos manda de animación hoy, Monero Manrique y Galindo. Lo vemos aquí en exclusiva para la octava en Entrale Sin Miedo.